¿Eres de los típicos que cree que el pollo en la airfryer no va a salir bien? Pues déjame decirte que yo también lo pensaba, hasta que hice esta receta. Lo hice en menos de media hora y está para chuparse los dedos. No olvides que las medidas de los ingredientes lo dejo abajo en comentarios. Empezaremos poniendo nuestro pollo en un bol. Lo salpimentaremos y le pondremos las especias que más nos guste. En mi caso le he echado un chorrito de aceite, pimienta negra, ajo en polvo, perejil y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Una vez tengamos puestas todas nuestras especias, las removeremos para que todas estén bien salpimentadas. Una vez esté así, dejaremos que repose mientras hacemos nuestra guarnición, en mi caso patatas. Pelaremos las patatas y las cortaremos en trozos muy finitos para que se hagan bien dentro del airfryer. Echaremos un poquito de sal antes de meterlas. Una vez esté, las meteremos en la airfryer lo más separado posible para que se hagan mejor. Le añadiremos 3 dientes de ajo para que coja un poco más de sabor la comida. Incorporaremos nuestro pollo e intentaremos separarlo de manera que se pueda hacer mejor. Le echaremos un poquito de aceite para que se haga mejor. Ahora solo queda encender la airfryer y ponerlo durante 10 minutos a 200 grados. Una vez pase el tiempo, le daremos la vuelta y le dejaremos otros 10 minutos a la misma temperatura. Una vez pasado el tiempo, le iremos dando la vuelta y poniéndolo durante 5 minutos hasta que esté bien hecho. Una vez esté hecho, solo quedará emplatar y disfrutar de este plato. Etiqueta quién te va a hacer esta receta. ¡Hasta la próxima!